Fueron un individuo y me tiraron tiros a la casa. Le tiraron seis tiros y a mí, pues la persiana me pasó uno y me reunió ahí en la espalda. Fue en Juan López abajo. ¿Tú tienes el niño? Que yo sepa. ¿Y a quién morir han tirado los tiros? Los que fueron en la madrugada. ¿Y quiénes fueron los tiros? Allá lo que tenemos es un repuesto y habían motores, parece que iban a robar. Y luego yo abrí una persiana y ahí me bajaron a tiro. La policía fueron, se llevaron la evidencia, la trajeron para acá, recogían los caquillos y todo y me mandaron aquí a Edicrim. No, que den más vueltas por allá, aunque ellos dan muchas vueltas. Eso tienen ellos, que van mucho allá. Y a ver qué hacemos con la delincuencia. No, no, ya ellos van bien. Ellos siempre van y me visitan y andan todo eso. Bueno, que yo sepa, allá se metieron como en cuatro partes esta mañana, esta madrugada. Ellos me evadieron las cámaras. Cogieron por el lado donde no estaba la cámara y luego ahí fue que empezaron a tirarme los tiros. ¿Ustedes tenían que buscar un tiro de la vida? Bueno, es posible porque los perritos me los envenenaron antes. Entonces, se envenenaron los perros antes y anoche fueron y me bajaron a tiro. ¿Y dónde son? Oli de Santos. Gracias. Gracias.